¿Sabes? Esta semana estuve viendo un documental acerca del minimalismo. Te cuento. Pues yo ya le dije a ese, me voy a quedar sin nada. Un tenedor, un plato, me voy a deshacer de todo. Extrema, ¿no? Te juro, yo paso de ver un documental y digo, de hoy en más, ¿saben qué? Me van a ver todos los días con esta misma ropa y no más. Ese me mira como diciendo, ya se te va a pasar, querida, ¿no? Pero algo que hablaba del documental y que me parecía muy interesante es que decía que, claro, en muchas ocasiones nosotros, con tal de tener más, estamos dispuestos a engañar a personas, estamos dispuestos a hacerle trampas a personas porque pensamos que las personas son para utilizarlas. Y hay una frase que decía esta persona, que es un minimalista, quien le estaban haciendo en el documental, y él dice, ama a las personas y usa las cosas porque lo opuesto no funciona. Ama a las personas y usa a las cosas porque lo opuesto no funciona. Y estos hombres estaban tratando de utilizar a esta mujer para tener un fin que les iba a beneficiar a ellos mismos. Y sabes que hay un dato interesante, porque yo te leí ese versículo y ese versículo decía que tanto la mujer como el hombre tenían que ser apedrados. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba ese hombre? Me pregunto si quizás este hombre no era parte de esa trampa. Y un poco jugando con la historia, me pregunto si ese hombre no se encontraba dentro de esos maestros de la ley y de esos fariseos. Me pregunto si él no estaba ahí. La realidad es que estos hombres no estaban siendo sinceros. A ellos no les interesaba la vida de esta mujer. Y se presentan delante de Jesús y le hacen una pregunta clave. Y le dicen, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Cuando ves que otras personas las están acusando a alguien. ¿Tú qué dices? ¿Sabes? Jesús no contesta esta pregunta inmediatamente. Lo que él hace es que él empieza a escribir en el piso. Y es una pena porque es la única vez que nosotros tenemos un récord de algo que Jesús escribió y no sabemos qué fue lo que escribió. ¿Pueden creer? O sea, yo daría lo que fuera por llegar a ese momento y decir, decime, déjalo ahí, hacer un, no sé, un grafiti, algo, ¿no? Pero lo que sí nosotros sí sabemos es que después de escribir en el suelo, Jesús dice esta frase que muchos de nosotros conocemos. Y él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo pensaba en una analogía de esta frase y yo creo que la piedra sería la acusación y el hecho de tirarla, tenía que tener una vida íntegra que soportara el tirarla. Y Jesús tenía ambas. Él no tenía pecado y él tenía una vida íntegra, intachable para poder acusar a esta mujer. Pero tú y yo sabemos que él no hace eso. ¿Tú qué dices? Cuando tienes piedras en las manos y tienes el respaldo para tirarlas, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices cuando otras personas están juzgando a alguien? ¿Tú qué dices cuando hay gente alrededor hablando mal de alguien? ¿Tú qué dices? ¿Sabes cuando alguien se me acerca y me cuenta que le estuvieron hablando mal de alguien? Yo me pregunto por qué es que la persona se sentía cómoda estando ahí. ¿Por qué decidieron contarte a ti? ¿Tú qué dices? Y esta es una pregunta clave para nuestra vida porque así como a Jesús lo pusieron entre la espada y la pared, muchas veces la vida nos pone a nosotros en ese mismo sitio. Y nos hace la pregunta, ¿tú qué dices? ¿Sabes? Jesús se indignó con el trato que estos fariseos le estaban dando a esta mujer. Y cuando Jesús tuvo que escoger contra quién iba a levantar un juicio, él levantó un juicio contra el juez y no con la persona que estaba siendo acusada. Qué fuerte es que cuando él decidió tomar acción, decidió defender a esta mujer. Estos hombres se sentían calificados para juzgar. Ellos sentían que tenían la vida para poder juzgar la de esta mujer, pero la realidad es que tú y yo sabemos que no hay nada más universal que el pecado y los errores. Todos fallamos. De hecho, en Ecclesiastes 7.20 dice que no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y que nunca peque. El otro día estaba leyendo un teólogo que dice que hay aquellos que son pecadores y aquellos que aún no se han dado cuenta. Y esa es la realidad, ¿sabes? Yo soy de El Salvador y en El Salvador hay un dicho que cuando era chiquita se decía, porque ahora el país se dolarizó, entonces ya no se dice más, pero decían, te hace falta cinco para el peso, ¿no? Y yo creo que nuestra vida define eso. A todos nos hace falta cinco para el peso. Ninguno de nosotros llega. El único que estaba apto para juzgar a esta mujer era Jesús. Y si alguna vez tú te preguntas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando las personas fallan? Yo te recomiendo que investigues esta historia y que veas cuáles son los comportamientos que Jesús decide tener para con ella. Porque nosotros solemos decir que nos gusta hacer leña del árbol caído. ¿Sí o no? Seguramente has escuchado ese dicho. Pero mi experiencia ha sido que las personas que están desesperadas porque se haga justicia, poco les importa la vida de la persona. Las personas que quieren juzgar algo, poco les importa la vida de aquella persona. Están más interesados en que se castigue, en que a esa persona le vaya mal, en que pague por su error que por la vida de esa persona. Y cuando eso no sucede, lo que termina sucediendo es que nosotros no queremos encontrar la lógica detrás del por qué una persona es perdonada. Simplemente lo que queremos es que esa persona reciba el castigo. Y esto era lo que le estaba pasando a estos fariseos. Ellos querían tener la razón. Ellos querían acusar a esta mujer y así le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Y hay algo que mi abuelita siempre me enseñó. Ella me decía, Marcela, cuando tú estás apuntando a una persona, hay tres dedos que te están apuntando a ti. Y yo creo que no hay cosa más verídica que eso. ¿Sabes? Cuando alguien se acerca a ti y te cuenta aquello que está viviendo, te cuenta su error, algo en lo que se equivocó. ¿Tú qué dices? Porque la realidad es que el regalo más grande que nosotros le podemos hacer a esa persona es agradecerle por hacerte parte de ese proceso. Estoy aquí, a tu lado. Estoy presente. Quiero recordarte que este error no te define. Quiero recordarte que hay una mejor vida para ti. Que no tienes por qué vivir así. Esas son las respuestas que nosotros deberíamos de darle a una persona cuando alguien comparte con nosotros algo en lo que se está equivocando. Porque cuando la gente nos deja entrar en esos lugares, la persona está mostrándote su área más vulnerable. Y lo que tú hagas en ese espacio dice mucho de ti. Lo que tú decidas hacer con esa información que sabes de otro dice mucho de ti. ¿Tú qué dices cuando ves que alguien está tirado en el suelo por un error que cometió?